Actis fue posicionado por el presidente del CUET, Celso Maranzini, quien estuvo acompañado de los miembros del Consejo Directivo de la Entidad, Luis Miura, Pedro Díaz González, Edun Acosta y el presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, José Florentino. Maranzini agradeció al presidente Luis Sabinader el decidido respaldo que ha dado a la labor realizada por el CUET para continuar fortaleciendo y eficientizando el sector eléctrico nacional. Manifestó la necesidad de continuar bajando las pérdidas y que el sector eléctrico deje de seguir siendo la cenicienta, como es el deseo del presidente Binader, por lo cual solicitó brindar todo el respaldo a Actis, asegurando que posee una vasta experiencia en el sector eléctrico. Planteó que el país ha experimentado un notable crecimiento en todos los sectores de la economía, pero la parte de la distribución de electricidad está en la agenda como una tarea pendiente de materializar. Tenemos que agradecer al presidente el apoyo que ha dado el Consejo. El Consejo ha decidido nombrar como gerente general a José Luis Actis, interino. Y nada, pues esperamos de todo el mundo aquí el mismo apoyo que durante esos cuatro años le dieron a Milton. Yo sé que tengo un equipo que está comprometido con lo mejor para la empresa a seguir apoyando a la gestión que me toca encabezar, pero en definitiva a la empresa, a Edesur, para que tengamos los mejores resultados posibles en el menor plazo también posible. La verdad que es más fácil asumir cuando hay una continuidad como esta, una continuidad de una persona, de un gerente general y de un equipo que, como dijo Milton, ha estado comprometido y nos consta con lo mejor para la empresa. De su lado, Actis agradeció la confianza de Marazzini y a los demás integrantes del cohete de designarlo en Edesur Dominicana, donde está comprometido con la realización de una buena gestión a favor del sector eléctrico y el pueblo dominicano, reduciendo las pérdidas y mejorando la cobranza. De su lado, Morrison solicitó respaldar la gestión de Actis y Edesur Dominicana con el propósito de procurar resultados positivos en la entidad.